¡Uh! Siete de la tarde, seis minutos, esto es Me Vuelves Loco Así es Con Alexander Hacha, que está en la cabina tracuachera El buen Alexander, ¿cómo estás Alexander Hacha? Bien, bien, contento de estar aquí, diablito Siempre estás bien, como, bien llegas fresco Sí, buena vibra, ¿no? Buena vibra, gracias La pasas bien, estás contento con todos también en este nuevo EP Me gusta lo que hago, me gusta lo que hago, viejo Sí, ¿verdad? Pues es que eso se trata Igual que ustedes No, aquí no paramos Estábamos acordándonos ahorita porque alguna vez nos tocó ser en el mismo equipo Ah, caray Ah, fíjate aparte de las personalidades Ajá El diablito Alexander Hacha Bien Gatorno Ah Y Alex Sintek, que era nuestro capitán Que no daba ¿No daba Sintek ahí? Sí, no daba una, no te puedo decir Era de Alex, por favor Una que ya no decidió nada Alex, por favor Es que yo no soy bueno para esto de la capitanía, decía Pero el otro equipo, ¿quién era? Era Ninel Conde, creo que la Tesorito ¿Y cómo les fue? La Tesorito sí estaba ¿Sí? Sí estaba Sí, sí Y Ninel Conde, la del Tsurimi Ah, y nos ganaron Y este Yashki, ¿no? El hijo de la Tesorito estaba ahí también Ah, creo que ahí andaba también No, pues ahí nos tocó Perdimos No manches Pero bueno, hoy estamos de gane Sí Porque nos traes Sigo, que es tu nuevo sencillo Todo el disco, ¿no? Todo el disco, ¿no? Es un EP Muchas gracias Es un EP Es un EP Un día, porque siento que me quedan bien Siento que me van Sí, sí Entonces hice la adaptación al español Y sacamos el proyecto Que se llama Las Italianas Y ese fue el último proyecto que hice Entonces A mucho a mi público le encantó el proyecto Porque la verdad Son canciones zas Estuvo muy buena y empezó a hablar italiano, ¿no? Eso no vele, eso no vele. Esa canción. Bellísima canción. Pero también me decían, no, queremos volver a oír de tu música, no sé qué. Entonces hice estas canciones y en este proyecto hicimos un mix, una especie de transición. Sí. Porque dos temas de este proyecto, de este epesivo, son no de mi autoría. ¿Será porque te amo? Exactamente. Pues esa, obviamente no es de mi autoría, la conocen todos, es un clásico. ¿Quién la cantaba antes? Trigo Limpio, ¿no? Ricky Poveri. Ricky Poveri. Sí. De Italia. De Italia. Bueno, de hecho, es esta porra, ¿no? Exacto, del Milan. La porra del Milan. Sí. Claro, claro. ¿No has visto los videos? No, está cañón. Sí, está cañón, sí. Me tengo olis. ¿Será porque? ¿Será que dicen? ¿Será que te la lluve? O sea, cuando eres de otro equipo, dicen, ¿será que es de la lluvia o no sé qué? En fin. Bueno, no le agradezco por eso, evidentemente, ¿no? Este, el punto es que, nada, que ya, yo había estado componiendo mucho en estos últimos años y sale este, nos ponemos a elegir los temas, mi manager y yo. Y escogemos tres de ellos, estábamos en el cuarto tema, que es un tema híbrido, porque yo hice la letra, pero no hice la música, que es esta que estaban escuchando ahorita, que es Amarte Despacio. Y de pronto, ya antes de la última, de la quinta canción, estábamos en una plática, mi manager vio y me dice, oye, a ver, y esta quinta canción, a ver, vamos a escuchar estos demos, a ver, ya sabes que los managers y los artistas platican mucho de qué se va a grabar, ¿no? Y entonces, de pronto me dice, oye, en un proyecto de las italianas, ¿por qué nunca grabaste esta canción de Sara, porque te amo, no? Y dije, no, la verdad, como que en una, o sea, no era una, me encanta la canción, no es una canción que yo escuchaba. Ah, pues, este, no, qué chistoso. Y yo me quedé pensando, dije, no, esta canción me encanta, o sea, la verdad. Y te quedó pegada todo el día, ¿verdad? Todo el día. Exactamente. No, y el gol ahí atrás. Sí, ya jugando. Y eso exacto. Soño frustrado. Y entonces al día siguiente, y esto es neta, ¿eh? Al día siguiente, este, recojo a mi hijo en la escuela, o no me acuerdo dónde lo recogí, pero bueno, se sube al coche, me dice, papá, préstame tu celular, ya le sabe a esto del Spotify y todo, y me dice, préstame tu celular, y le digo, sí, y me dice, voy a poner una canción, y pone, será, porque te amo. Al día siguiente. Señales de la vida. Y me dice, oye, papá, ¿con esta canción? Y le digo, sí, claro, sí, claro, claro. Claro, cabrón, ¿no? Pero esto ya me... Cómo de que no, cabrón, cabrón. Por favor, dame mi celular, chavito. A ver, cabrón. Al chavito de siete años, ¿no? No, le digo, sí, claro que la conozco, este... Me dice, ay, oye, ¿y te gusta, papá? Le dije, no, pues, me encanta, hijito. Me dice, ¿por qué no la cantas? ¡Guau! No, 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 no. Entonces dije, ok, este es el quinto tema de él. ¡Cabrón! ¿Sabes qué? ¿Qué es la son? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Órale, pues sí, las señales se te dieron. Es que es muy buena canción. Oye, pero nada más quiero saber, ya cuando la grabaste y se la pusiste a tu hijo, ¿qué carita hizo? Porque dices, mira, ¿te hice caso, mijo? No, estaba feliz. ¿Feliz? Yo te dije, yo te dije, papá, que no sé qué. ¡Guau! Y la verdad creo que fue un acierto, quedó increíble. Creo que es una versión actual de Sera porque te amo que es un clásico, pero que trae un punch y creo que sí logramos, entre el productor Benjamín Díaz y yo, darle un sello, darle una personalidad, un sonido distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar esa canción, ¿no? Claro. Y ya es una canción que te da un poquito la seguridad de que vas a llegar con algo que la gente va a recibir bien, ¿no? Sí, pero... Y que seguro se escuche en las fiestas también, ya en el antrito. Sí, claro. Ya la están empezando a sonar, sí. Sí, porque es un clásico, es una canción que a la hora de que, no sé, como que la gente la pide mucho esa canción. Sí, conecta uno. Ay, ¿quién nos la vas a cantar? A ver, ¿quién es? ¡Eso! ¡Ahora lee! A ver, bien, claro. Duraba de fuego para poco. Pronto canto, será porque te amo, y siento el viento que pasa por tus manos, todo es distinto, cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo, canto a tu ritmo, y en pleno mes de enero, es primavera. Será porque te amo, si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, ¿qué nos importa? Será porque te amo, vuela, que vuela y verás, que no es difícil volar. Canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nací, que crece, dentro y fuera de mí. Sí, 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 sí. Oye, pero sí sabes, ya, agudito, ¿eh? ¿Será porque te amo? Sí, está agudito. Está difícil, no, nada. ¿Será porque? ¡No! Y a él no se le bota la vena. No, no se le bota. No, porque a mí se me marca acá. No, acá ya, una vez se me levantó. ¿Será porque te amo? Exacto. Y a la vena, así se me... Vena cacaria, se le llama. No, es cañón a la voz, es traicionera, o sea, de pronto duermes mal un día, te ves ver, por ejemplo, la desvelada, la fiesta, siempre ronquecen muy cañón. No, y luego dicen, no, pues he hecho tu tequilita, mentira, ¿no? No, fíjate que no es mentira. ¿Sí? O sea, bueno, a mí no me afecta mucho. Uno. Ajá. Un tequilita. Dos máximo que va, más, ya empieza a resecar. Ya empieza a resecar. Pero a veces sí te relaja algo como que yo, la psique sí tiene mucho que ver, ¿eh? O sea, la psique, cuando estás tenso, cuando estás nervioso, sí afecta en tus músculos, en tu performance. Es como que cuando estás relajado, sí sale mejor la voz. Yo la otra vez fui a dar una... Un tequilita, sale verdadero. Sí, sí. Como por ahí la mitad, te echas otro. A mí, a mí sí me sirve eso. Y es rico, ¿no? Sí, es también como estar también ahí echando la... A mí sí me sirve. No, y aparte, yo fui a una plática el otro día de líderes, y como que me puse nervioso y me dio mini diarrea, güey. Ah, fíjate. Pero mental, porque me andaba como que no quería y sí quería. Y fíjate señales de la vida, porque ese día trae unos pantalones blancos. No, pero eso sí es real. ¿Verdad que verdad? Sí, sí, sí. Es de nervios, ¿no? No, el estómago, el estómago, el colon, sí, como que se pone sensible. ¿Y no te pasa a ti antes de los conciertos? No, pues se echa su tequilita. Ya con eso, ya se me tequilita. Pero te da nervios, ¿no? Si te da nervios. ¿Cuál es mi tequilita? Ah, sí. Depende del show, depende del momento. Este, no siempre es igual. Es rico. Yo por lo menos a veces... No siempre es igual. Hay shows más, 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 ¿cómo te diría? Como que te ponen más nervioso. Ajá. Yo acabo de hacer una serie de conciertos para un concepto que se llama Candlelight, que a lo mejor conocen. Ah, sí, claro, claro. Miles de velas y solamente uno o dos o tres músicos, o sea, algo muy... Íntimo. Y muy real. Ah, muy ahí. Pero no hay público, ¿verdad? Sí, claro. Claro, vas tú ahí a los Candlelight. Hice unas fechas en el canto oral de ese concepto que fue sold out, fue un exitazo y estuvo increíble. Fue de los shows que más he disfrutado y que más bonito he conectado con la gente. Pero sí está ese día medio nervioso, medio nervioso, porque no hay nada. O sea, era yo y dos músicos. Claro, no hay un plan B. Piano y voz. Sí, no hay como tanto parafernalia. Tú ahora sí casi encuadrado. Cantas bien y cantas bien, cantas mal y todos te van a oír. Todos te van a oír. No hay 14 músicos y pantallas. ¿Por qué no entra mi regreso? No, ya no puedes a quién gritarle, ¿no? O sea, eres tú solo, güey. Como partido de tenis, ¿sabes? Y ahí sí, güey. Oye, pero, pero, y ahí sí te echaste, entonces, entre más nerviosito, pues más tequilita, ¿no? Ya te vas. Ya divirtiendo más, ¿no? Bueno, el tema de cuando te pasas con el alcohol. No, ahí sí está mal. En los conciertos es que se te va a relavar. Pregúntale al Chuy Navarro, ¿no? No, no, no. A lo pillo. A lo pillo. A tantos, güey. Ay, no, manches. No, luego a veces también. En los de grupo firme, güey. Yo me acuerdo cuando hacía stand-up. Cuando hacía stand-up, pues sí, de repente me echaban mis tequilitas ahí mientras pasaba los chistes. Sí. En stand-up, ¿no? Sí. En stand-up, pero sí, luego también estás ahí. Que cuando pega el chiste te da chance, ¿no? Ya, ya pegó. Te da chance, te das la vuelta, le das tu traguito, te lo saboreas. Ya los traigo, dices. Claro, claro. Qué rico. ¿Alguna vez compartiste escenario con Jesús Guzmán? Con Jesús Guzmán me entrevistó alguna vez. Tenía un podcast y alguna vez. Y llegaba así, tenía como un portafolio y lo hacía en la mesa y hacía su ley. Ah, sí, el de la luna, ¿no? Ajá. El chulito ahí lo armaba, muy cagado. Es que hice una serie de conciertos yo. Esto estuvo increíble. Hice una serie de conciertos en un... Yo tenía ganas como de revivir el dinner show. ¿Te acuerdas? En alguna época estuvo de moda el dinner show. Y esto de la cena con el show. En el premiere. Sí, sí. Ajá, exactamente. Como el premiere y el patio. Es como que tuve una idea y dije, vamos a revivir esto. Hicimos unos conciertos ahí en un lugar que se llamaba Wallah. Con ese mismo concepto. Pero yo quería armar como una especie como de... Como de Bodeville, como de espectáculo de diferentes números. Y entonces empezaban unos acróbatas y todo esto. Y luego salía Jesús Guzmán. Y empezaba el concierto con un 40 minutos de stand-up. De stand-up. De comedias. Ah, muy bien. La gente cuando llegaba al show ya estaba sueltísima. Ya se había echado sus drinks, ya se había reído. Y ya luego venía el show. Está bueno porque es como se hacía antes también, ¿no? Así era antes. Así era antes también. Así era antes. Y había de repente un comediante. ¿Y sabes algo? Jaló cañón. O sea, la gente salía feliz porque decía. Sí, porque es un show completo. Exacto. Pues ya, ahora ya se está usando mucho, ¿no? Por ejemplo, ya han venido varios a anunciar aquí conciertos. En La Maraca. En La Maraca, que es también del mismo estilo. También. Ah, sí. Sí, claro. Y todos estos shows ahora de Misty, de todo esto. También. Estás en tu mesa y estás ahí. Queens of Rock. En la fiesta. Queens of Rock. O sea, sí hay como... Es como una experiencia más... Es como una experiencia más amplia. Pero yo lo que quería, o sea, yo lo que pensé es, a ver, a mí me encantaría. O sea, yo dije, a ver, ¿yo qué quiero? Yo quiero ir a un lugar, sentarme. ¿Verdad? Con mi novia, con mi esposa, con mi pareja, con mi date, con lo que sea, con mis cuates. Pedirme de cenar un vino o lo que sea, un tequila, lo que fuera, ¿no? Algo que quiera tomar. Y que de pronto haya... Un show. Un espectáculo de un tipo, luego de otro. O sea, como que sea largo, que dure, que no sean dos horas. Pues es un show nocturno, ¿no? Sí. Después tú que empiezas a las nueve. Pero a las dos ya estás ya, perdón, bailando, ¿no? Te aventas seis horas ahí, pero no ir al antro a nada más lo mismo. A no escuchar o a un concierto donde estás ahí pegando y ya. Sí, un combo de emociones, ¿no? Exactamente. Porque te cagas de risa, pero la otra la bailas, la cantas, estás soñando. Empezaba como con asombro y los acróbatas y esos cuates que bailaban, este... Ya sabes, como... ¿Cómo se llama este baile? Que es como que te paras con una mano. Como capoeira. Capoeira, ¿no? Sí, ya baila. Y acróbata. Y luego salía Jesús Guzmán y nos mataba de risa a todos. Y luego ya llegamos con la música. Y luego ya llegaba la música. Entonces la gente salía feliz, ¿no? Fue padrísimo. Sí, está padre. Y piensa seguir... Yo soy acróbata y le ahorita puedo hacer ahí su stand-up. Hago uno, regreso. Regreso. Pero simultáneo, pero simultáneo. Al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Pásengan a pista tres horas. Ay, no, Dios. Y Alexander, ya, ya. Oye, una canción más. Hay que aprovechar que... Claro que sí. ¿Cómo se llama? Es un piano teclado. ¿Cómo se le llama? No, esto es un piano eléctrico. ¿Piano eléctrico? Sí, es un piano eléctrico. Es que es raro. ¿Y esto es un piano? No entiendo cómo es que todavía no te has dado cuenta. Se llama, me vuelves loco. Yo creo que es obvio, pero veo que tú no tienes ni idea. Y ya estoy harto de esperar y de esperar a que llegue el momento perfecto, la hora precisa y el día correcto, porque puede que eso no llegue jamás. Me vuelves loco. Me vuelves loco. Me vuelves loco. Y ya estoy harto. Y no lo puedo negar. No, ya no me puedo aguantar. Ya no. Me pones loco, 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 loco más. Y me vas a amar o me vas a odiar. Lo siento, te voy a besar. ¡Bravo! Ya me iba a pedir una cuba, güey Ya le iba a hablar a mi esposa Enojate, enojate Dame una mesa, Lulo, traemos una mesa aquí, por favor Qué rico cuando se enojan, ¿no? Sí, sí, sí Es rico, es rico Cuando dura poco Cuando dura mucho, sí, 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 fastidia Cuando está enojada, la haces reír tantito ¡Ay, qué rico! ¿Sabes qué? Un chisme ¡Ay, qué le dices! Ya cuando ya ves que Uy, esto se puede prolongar Oye, ¿supiste? Supiste, claro, un buen chismecito Y una rolita de Alexander Hacha Un vinito Jesús Guzmán en tanga ¡Ay, vámonos, eh! ¡Qué chido, mi Alexander! Pues ahí está el nuevo EP Llamado Sigo Ya, mira, esta también es Esta es Me Vuelves Loco Ya escuchamos Será Porque Te Amo No nos vamos a callar Esa es una canción como de Mira, de pronto estaba como Estábamos viviendo esta situación como Mundial Que están las guerras y todo esto Y me salió una canción como de protesta Como de ¡Vale, chido! Como de que, a ver, a ver No nos vamos a callar, ¿no? O sea, si la gente Si ciertos poderes Nos quieren oprimir Nos quieren callar Pues nosotros los que creemos Que estamos defendiendo La verdad La vida Lo valioso Lo bonito La belleza La verdad La bondad Pues no nos vamos a callar, ¿no? Aunque nos amenacen Entonces fue una canción Pero trae un beat increíble Es un Trae un sonido como Medio en la onda Como esta Como de pop británico Como Ed Sheeran ¡Órale! ¿No? Como Es una canción rítmica Y está Vivir Que es otra canción De mi autoría También que es una canción Más reflexiva Más introspectiva Más como que Que acaba diciendo La canción Acaba diciendo Este No sabemos Lo que nos espera ¿No? Y aún así Nos atrevemos a vivir O sea Es una cerrada Está buena, ¿eh? Sí Está bien bonita esa canción, ¿eh? ¿Es esa? Sí Está bien bonita Me emocionó También la otra Me imaginé ya La de no nos vamos a callar Sí, Molotov Me imaginé Molotov Me imaginé aquí Bien provocativo Alexander Aracha Con su bandera No, pero mira Mira qué bonita Empieza esta canción Dice Cuando acaban Todas tus labores Y la noche Empieza a caer Otro largo día De elecciones Y te asumo Salvo al conaver Esa luna Te recuerda Siempre De los sueños Que tenías ayer El amor De ser De un nuevo día Una nueva ilusión Te da Vas cantando Por la misma vía Por la que en silencio Volverás En fin, sigue, ¿no? Wow Está bueno, ¿eh? Está bueno Ya estaba entrando Como en trance Él estaba creyendo todo Ya, tú ya estabas así Ya te estaba adoctrinado I was groaning Sí, voy a poner Alexander Aracha El loop Estaba viendo para adentro, ¿no? Es que sí, me dio ganas Terminando el tracuache Voy de mi coche Voy a poner las rolas De Alexander Aracha Está rico Y más ahorita que llovió, ¿no? Yo, todo llovidito Con olor a moj... Este... La tierrita mojada Aresito húmedo Aresito húmedo Muchas gracias, Alexander Gracias por venir, Alexander Como siempre, es un gusto Gracias a ustedes Un placer La bien chida que nos da como paz Sí, ya, estamos bien felices No quiero que acabe el día Arroba Alexander Aracha Si está en Instagram Y también en todas las plataformas Alexander Aracha A poner su música Gracias, Alexander No, gracias a ustedes Gracias a ustedes Vamos a un corte Regresamos al tracuache de los cuarenta